¡Soy Werisky! Y estamos con los Kings del Huepa Vean al Pelonchas Queremos invitarlos a que los vean este miércoles Si escucharon bien Este miércoles 3 de agosto en Venga la Alegría Porque nos van a enseñar a bailar Huepa ¿Verdad? Recuerden este miércoles 3 de agosto Pongan en Venga la Alegría Porque los Kings del Huepa van a estar ahí ¡Saludos! ¡Soy Werisky para todos los de Monclova! ¡Saludos!